Este próximo 28 y 29 de octubre en la provincia de Chincha se realizará el sexto encuentro regional de poetas, escritores y artistas denominado Leonardo del Venga Túncar. Este evento que se desarrollará en las instalaciones del Centro Cultural y Biblioteca de Chincha tiene por finalidad congregar a los más importantes y representantes artistas de las letras en toda la región Ica. El escritor Willy Muñoz, representante de Anea Regional, manifestó que la Asociación de Escritores y Compositores están ultimando detalles para recibir a varios colegas de las letras a fin de difundir ese arte, principalmente a los jóvenes y niños de la provincia de Chincha. Amigos de Chincha tengan ustedes muy buenos días, nos encontramos rodeados de dos grandes amigos, Toti Díaz y de Doménico, que justamente estamos en los prolegómenos de ya la realización del sexto encuentro regional de escritores, artistas, declamadores, poetas, que se va a llevar a cabo acá en Chincha, con motivo del 148 aniversario de creación política de esta histórica, heroica provincia y ciudad tan hermosa que es Chincha. Entonces nosotros los escritores, nosotros los artistas de toda la región Ica, desde Marcona hasta Chincha, hemos considerado necesario tributar un gesto muy noble a una ciudad tan grande como es Chincha, convocándonos aquí en Chincha los días 28 y 29, un día antes del aniversario, para poder confluir con nuestro espíritu, nuestra belleza artística, el corazón henchido de la literatura, de la pasión de la poesía, de la declamación, del baile, etcétera, que viene en un corso cultural desde Marcona, como repito, pasando por Nazca, Ingenio, Changuillo, Palpa, Ica, recogiendo esa herencia histórica de Abraham Valdelomar a través de los escritores, poetas y artistas de Pisco, y confluir aquí, tanto en el Centro Cultural, día 28, y el día 29 en la biblioteca. Entonces estoy acompañado de dos grandes amigos, también nos acompaña Víctor Campos Mique, que en estos momentos se está haciendo las coordinaciones para hacer la invitación. Agradecemos a ustedes sinceramente este preámbulo de entrevista que vamos a tener en el transcurso de estos días, y les recomiendo que aprovechemos en estos dos días, entrevistar a hombres y escritores de talla internacional, como Miguel Sevillano, Víctor Vázquez, que vienen de Ica, de Palpa, hay un ganador de un concurso nacional de artesanía en Guarango, que se ha realizado hace poco y que también va a estar presente. De la misma forma hay un cantautor a nivel regional, Juan José Funes Quispe. El presidente de la NEA de Marcona, nacido en Chincha, Luis Uchulla U Torres, que también va a estar presente, quien tiene en Marcona un museo líctico fotográfico. Es decir, genialidades como Mauro Lizarbe, la acuarelista internacional de las flores de la región Ica, Olivia Sejuro Nanetti, que también va a estar presente. Y toda la playa de pintores que van a exhibir sus cuadros en el Centro Cultural, como también en la Biblioteca Santo Domingo. Entonces, nuestros amigos de Chincha, tanto Doménico como Toti, han emitido un díctico en homenaje a este encuentro que lleva el nombre de un reconocido escritor, hombre de letras, Leonardo del Bena Túncar. Y yo creo que ustedes, como chinchanos, tienen mayor capacidad para hablar de él y poderle explicar por qué lleva el nombre de este gran hombre. A ver, nos va a dar detalle el señor Pedro Moisés Díaz Flores. ¿Qué nos puede decir sobre esa preparación que ustedes están teniendo ya para ese importante evento con escritorio? Es uno de los eventos de más reconocimiento culturales aquí en Chincha, reunir a toda la región en cuanto se refiere a la cultura, al arte, en todos los aspectos. Yo creo que un merecido homenaje le estamos rindiendo a Tito del Ben, Leonardo del Ben a Túncar, al darle el nombre de este evento a nivel regional. Yo creo, sinceramente, que la trayectoria vivencial, artística de Leonardo tiene un justo merecimiento en esta medalla de los laureles municipales que se le brinda en esta oportunidad. Leonardo es un gran compositor en cuanto a los versos, versos libres, mucha producción tiene inédita, y por ello creo que a través de nuestra editorial de la NEA vamos a iniciar la publicación de su primera obra literaria que tiene innumerables versos. Dios mediante, estamos el 29 con todos ustedes, gracias por su atención y que todo Chincha se congregue en esta identidad cultural que le llamamos a nivel regional.